Hola, yo soy Federico Ríos, fotógrafo. Yo empiezo a tomar fotos cuando tengo 6 años, es como el primer momento en el que hago fotografía consciente. A los 12 años hay otro momento muy importante para mí y es ir de viaje al Amazonas con mi papá y es un instante en el que veo la fotografía de otra manera. Y también hay otro punto de comienzo muy importante para mí y es cuando llego a Bogotá, así como de manichales, no sabía mucho del mundo fotográfico en Colombia, ni en el mundo, ni en Bogotá. Empiezo en El Espectador, Nelson abrió un espacio. Cuando llego al Espectador, David ya llevaba ahí algunas semanas y tenía mucha cancha, mucho que enseñarnos. Y Diego acababa de llegar de Argentina a estudiar fotografía y también estábamos ahí los tres como, bueno, dando nuestros primeros pasos de alguna forma y nos ayudamos un montón y aprendimos mucho. Mi tema en este momento es el tema político y social de Latinoamérica, creería yo. Es la forma en la que lo veo, de Centro y Suramérica. Yo creo que la fotografía es un lenguaje, es una forma de comunicación y uno también debe adaptarse y dejarse llevar del lenguaje en el que uno siente que dialoga de una manera más fluida con las audiencias. Historia sencilla es una respuesta. Yo abrí Instagram como todos los que teníamos un smartphone cuando apareció Instagram y empecé a montar fotos de mi esposa, de la comida, de unos zapatos que me regalaban o de cualquier cosa. Y llega un momento en el que reviso consciente mi Instagram y me doy cuenta que es una cantidad de basura impresionante. Venía por esos días Fonjuberta a Bogotá a hablar de la era de las imágenes furiosas y digo, no, pues esto es más basura visual, entonces vamos a borrar la cuenta y la cierro. Después de eso, estaba en Brasil estudiando antropología visual y se me ocurre que es importante crear un proyecto. Y al momento de llegar a Colombia, después de ese tránsito, empiezo a encontrar imágenes sueltas que creo que tienen algún tipo de valor narrativo, un valor narrativo y documental, pero que son fotos sueltas, fotos de la cotidianidad. Lo primero que me encontré fue dos hijos de un señor que conducía una buseta en Medellín. El señor trabajaba todo el día en la buseta, su esposa trabajaba todo el día como empleada del servicio en una casa en Medellín. Los dos chicos iban al colegio, pero el colegio es solamente media jornada, salían como a las dos de la tarde y, bueno, pues el hijo de un busetero y una señora que hace servicio no tienen con qué pagar a alguien que cuide a los chicos. Entonces los chicos recorrían todo Medellín en el bus que manejaba su padre. Y cuando yo me monto al bus y me encuentro esta historia, son los dos chicos al frente del bus durmiendo, o sea, como en el puesto de adelante, ahí tirados durmiendo, dos chicos muy pequeños, tal vez 6 y 8 años, calculo. Y digo, listo, esta es una imagen poderosa, pero esto no tiene nada que ver con mis proyectos, digamos, de mediano o de largo plazo. Esto no es una imagen para publicar en un medio de comunicación, ni en una revista, ni en un diario, pero yo quiero trabajar con este tipo de historias. Encuentro en eso una riqueza. Y digo, aquí hay historias sencillas. Después encontré un delincuente de la Comuna 13, con el que yo venía haciendo un trabajo largo dentro de la Comuna 13 con delincuentes, con miembros de los combos, y este tipo tenía tatuada en su pierna una oración muy especial, que es como una oración de los delincuentes, en el que les rezan a, ya no recuerdo si es a la Virgen o al Padre Nuestro o alguna cosa, le dicen como que los brazos de la ley nunca los alcancen, como que les den por favor piernas rápidas para correr y para huir de sus enemigos, y una vaina así, y tenía esta oración ahí en la pierna. Y yo sentía que era una foto muy forzada para mi proyecto dentro de la Comuna, pero que tenía una narrativa importante y que yo quería contar ese espacio. Y dije, ok, listo, voy a articular los hijos del conductor que duermen en la buseta, la oración de la pierna de este sujeto, y empiezo a construir así Instagram, pero ya a partir de un proyecto. Transputa mierda es más una respuesta política a lo que me cuesta a mí llegar a los sitios a donde voy a fotografiar. Entonces si yo voy a, no sé, si yo voy a la Siena de Ayapel, si yo voy a la Mojana, si yo voy al Putumayo, me doy cuenta que para llegar a los sitios a donde voy tengo que tomar a veces dos, a veces tres aviones, después tomar un bus, después una chalupa, un burro, una moto, un willys, caminar horas en la selva o en el desierto. Entonces son formas, digamos, atípicas de recorrer el país y en un país que es relativamente pequeño, las distancias se convierten en tiempos muy largos porque entonces no tenemos infraestructura vial suficiente, los vuelos tampoco son la maravilla, los aeropuertos no siempre funcionan, hay que esperar un montón, muchas regiones son muy apartadas. Entonces para llegar a ciertos sitios hay que echar unas cuatro, cinco, seis, diez horas de chalupa o cuatro horas en la selva o montar a caballo, echar una mototaxi por una carretera llena de lodo y en medio de eso se me ocurre la reflexión de qué está sucediendo con ese país rural tan apartado y mi respuesta es, si es tan difícil para mí llegar hasta allá como fotógrafo, ¿qué pasa con esa población? Pues que a esa población no llegan médicos, no llegan abogados, no llegan maestros que para mí son esenciales en la construcción de un país. Entonces se me convierte eso en un proyecto político, un poco satírico y medio jocoso, entonces por eso lo digo tras puta mierda, ¿cierto? Entonces la comunidad de paz de San José de Apartado es muy lejos, es muy lejos. Entonces te vas a ir a San José de Apartado o a Cacarica, te tienes que ir hasta Quibdó y entonces hay que volar Bogotá-Medellín, Medellín-Quibdó y después tomar el río Atrato unas ocho horas en Panga y después tomar una canoa pequeña por tres horas hacia adentro y después caminar una hora más para llegar a la comunidad de San José de Apartado y necesitamos urgentemente como Estado que lleguen los abogados, que lleguen los maestros, que lleguen los médicos, pues para que el Estado haga presencia, ¿cierto? Que es lo natural y hasta ahí no he hablado tampoco de la fuerza del Estado. Entonces es ese tipo de reflexión construida a partir de lo que significa el tránsito. Mire, por ejemplo, a uno le hablan mucho de la masacre de Laro, la masacre de Laro, no sé qué, ahora con los diez años de la conmemoración de la masacre se reactivaron algunos procesos, hay algunas indicaciones, pero yo creo que todavía no hemos entendido como colombianos que para llegar a Laro uno tiene que hacer cinco horas en carro desde Medellín y cuatro horas a lomo de mula para llegar hasta ese pueblo, en donde hubo una masacre. Esas distancias son las que de alguna manera obligan o condicionan al Estado a no hacer presencia en ese lugar. Entonces, lo que pasó con la masacre de Laro es un incierto, porque los que llegaron a hacer la masacre de Laro eran asesinos a sueldo entrenados para caminar cinco horas con equipo pesado en un territorio que es muy delicado, al punto que la fuerza pública no podía llegar al día siguiente, ni a la semana siguiente, ni 15 días después, y trataron de llegar en helicópteros y todavía un mes después no podían llegar. Entonces, de eso se trata Transputamierda. Esos son como mis dos proyectos que mantengo en el Instagram con los hashtags historias sencillas y el hashtag Transputamierda. Técnicamente uso un 35 milímetros y siempre con un 35 es como que hago el 80% de mi trabajo. Siempre uso dos cámaras, siempre. Para mí las cámaras son artefactos electrónicos y mecánicos y como artefactos pueden fallar. Ya me pasó una vez en Venezuela durante la... Cuando murió Chávez, me enviaron a cubrir la muerte de Chávez. Entonces, hay que tomar un vuelo de afán, correr, dejar la maleta en un hotel, salir. Y cuando llegué al Fuerte Tiuna, que era el sitio en donde estaba toda la... la... digamos, la multitud esperando a ver el cadáver del presidente Chávez, levanté mi cámara y la cámara no funcionó. Cambié las baterías, cambié las tarjetas, cambié los lentes, formaté la cámara, la reseté... No funcionó para nada. Bueno, tenía mi otra cámara, seguí trabajando durante todo el día, pues le quedaba uno como ese sin sabor, ¿no? O sea, se perdió la cámara, se dañó, listo, es una tristeza. En la noche cuando llegué al hotel, cogí la cámara para revisarla y funcionó perfecto. Me gusta el 35, me gusta el 50 y... y a veces uso un tele pequeño, un 85, 90, máximo 135, pero no es algo que uso con... con mucha frecuencia. Nunca uso flash, nunca uso luz artificial, no me gusta. Pero también soy un convencido de que hay muchísimas formas de narrar y que todas son válidas. Yo escojo una y es como... como una línea. Yo siempre he querido pensar mi forma de trabajar como un paralelo con la música. Y es como pensar en un músico que... pues que hace un género de música y un músico puede hacer clásica o reggaetón o rock o hip hop. Yo pienso que yo hago un género, pero que hacerlo no significa que los otros géneros no sean válidos ni que no sean buenos o que no tengan audiencias. Hasta ahora mi fórmula es desayunar, almorzar y comer fotografía y estar todo el tiempo pensando alrededor de la construcción de imágenes y alrededor de la construcción sólida de un cuerpo de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!